Nos despide entonces nuestra Laura Caro, hispana, mexicana. ¡Que te vaya bien! ¡Adelante! ¡Que te vaya bien! Yo te di cada una de las partes que hay en mí Y al marcharte te llevaste lo que fui, lo que fui, lo que fui Pero hoy le doy gracias por llevarse lo peor Me doy cuenta que me ha hecho un gran favor Por favor, no regreses, no Que te vaya bien, que te vaya bien Ojalá que el destino no sea tan cruel Ojalá que tu karma no alcance a tus pies Porque has hecho tanto daño Me marcaste hasta la piel Cuando me necesites y tengas sed Te daré tu veneno para beber Pero mientras tanto que te vaya bien Que te vaya bien, que te vaya bien Aprendí que soy más fuerte de lo que yo creí La felicidad estaba solo en mí Solo en mí, solo en mí Que te vaya bien, que te vaya bien Que te vaya bien, que te vaya bien Ojalá que el destino no sea tan cruel Ojalá que tu karma no alcance a tus pies Porque has hecho tanto daño Me marcaste hasta la piel Me marcaste hasta la piel Cuando me necesites y tengas sed Te daré tu veneno para beber Pero mientras tanto que te vaya bien Que te vaya bien, que te vaya bien Que te vaya bien, que te vaya bien Que te vaya bien, que te vaya bien Que te vaya bien Gracias por ver el video.